Bueno, aquí estamos, yendo a aquella pequeña isla que se vea. Ahí vamos a pasar. Muy bien. Miren esta belleza. El agua. Esa es toda la flota. Una mezcla de todos lados. Hay un montón de pequeños bancos de arena. Hay un montón de pequeños bancos de arena. Hay un montón de pequeños bancos de arena.